Es algo que se cuida y es algo precioso. Amistad es lo más fregón que hay en el mundo. Es la alegría de estar bien. Regalar una sonrisa. Tener una buena relación con todo el equipo de trabajo. Tener Happy Party fuera de la oficina. Ser leal a las personas. Un estado de ánimo perfecto. Amistad es la confianza de poder interrumpir cuando estás platicando con alguien. La amistad es una oportunidad continua de crecer espiritualmente. Amistad es confiar en la libertad creativa del otro. Es ser incondicional de la persona que está todos los días a tu lado. ¿Qué es laenfología? ¿Qué es la frase? ¿Qué es la frase? ¿Qué es la frase? ¿Qué es la frase? Gracias por ver el video.